El color llamado azul, o blue en inglés, es un color de manto que es propio de la raza American Pitbull Terrier desde el principio de su historia. Aunque es muy poco común dicha coloración, no es más que la dilución del color negro, y las tonalidades van desde el gris plata casi blanco, hasta el gris acero casi negro, y es un color como todos los demás, aceptado en el estándar de la raza. En el APBT, el color no tiene ninguna importancia, por lo que cada tanto nacía algún ejemplar con dicha característica y no era más que una casualidad que a nadie interesaba. Pero en los años 80, la raza se puso de moda y un grupo de criadores comenzó a cruzar perros únicamente por su apariencia. Yendo totalmente en contra de la esencia de la raza, la cual siempre se crió en base a su temperamento y desempeño. Algunos se enfocaron en los perros rojos de líneas como la Camelot, o Red Devil, mientras que otros se enfocaron en los ejemplares de mantos azules, escogiendo perros principalmente de Lucas E, de líneas como la Rufián, como el Criadero Bordhead, entre otros. Comenzaron cruzando puros APBTs, de manto azul, pero no solo pretendían fijar el color azul, sino que también buscaban incrementar el tamaño y masividad de sus perros. La respuesta del público a estos imponentes ejemplares fue tal, que pronto se sumaron vende perros de todas partes a este movimiento, y en esa carrera banal por aumentar el tamaño y fijar el color, comenzaron a realizar cruces con American Staffordshire Terriers de manto azul, e incluso con mastines napolitanos. Creando un perro mestizo al que definitivamente ya no se le podía llamar APBTE, por lo tanto, para referirse a ellos de manera meramente comercial, comenzaron a llamarlos, Blue Pit, o Pitbull Blue. Para los años 90, estos populares perros ya habían cruzado fronteras, y se reproducían en gran cantidad. En muchos casos de manera irresponsable, además no todos los cachorros nacían del tan buscado color azul, y del subproducto de estos perros, a mediados de los 90, surgió otro movimiento, más organizado y serio, que llevó las cosas aún más al extremo, añadiendo en algunos casos inclusive sangre de Bulldogs, creando la nueva raza que hoy conocemos como, el American Bully, AMVY. Cabe señalar, que el American Bully, si fue reconocido como raza por organizaciones internacionales como el ABKC, e IBKC, así como recientemente por el UKC, entre otras. Mientras que ninguna organización, reconoció jamás de manera oficial, el nombre de Blue Pit, o Pitbull Blue. Aún así, estos perros mestizos se siguen comercializando, mayormente por personas sin conocimiento, y basando sus cruzas solo en la apariencia de los animales, descuidando aspectos tan importantes como el temperamento y o equilibrio de estos. Algunos ejemplares han logrado ser nuevamente acogidos como American Bullies, pero la gran mayoría quedaron en una especie de limbo, en el cual ya no son aceptados como AMVYs, y mucho menos como APBTs. En algunos países la venta indiscriminada de este tipo de animales, así como la falta de un registro adecuado para el American Pitbull Terrier, provoca en la actualidad, que cada que se nos presenta un supuesto APBTE, de manto azul, dudemos de su pureza, y por mi experiencia les puedo decir, que si no conocemos a ciencia cierta el árbol genealógico de dicho ejemplar, lo más probable es que se trate de un mestizo, y hay que sospechar de ellos. Pero no significa que no existan verdaderos APBTs de manto azul, los cuales aunque poco comunes seguirán existiendo como una casualidad sin ninguna relevancia. Un verdadero creador nunca debería basar su crianza en un color o en una morfología caprichosa que no tenga como objetivo optimizar el desempeño funcional de sus animales. Como conclusión, los nombres Blue Pit, Pitbull Blue, Blue Nose, etc., no se refieren a ninguna raza, ni existe raza alguna con dichos nombres, por lo que es incorrecto utilizarlos, a no ser que únicamente estemos describiendo la coloración de un ejemplar, ya sea de la raza American Pitbull Terrier o American Bully según sea el caso. Para finalizar, te agradezco mucho por haber visto nuestro trabajo, y por favor, dale like, compártelo en tus redes sociales, y deja tus comentarios. Visita nuestro blog para que descargues gratis el estándar de tu raza. Suscríbete a nuestro canal para que recibas los super contenidos que publicamos semanalmente. Si estás suscrito y no recibes nuestras actualizaciones, puedes activar la campanita de notificaciones al lado del botón de suscripción. Suscríbete ya. ¿Ya?